De eso se trata precisamente de integrar y este libro precisamente está hecho desde estos tres puntos, desde estos tres polos del enfoque centrado en soluciones con el triángulo de polaridades de creencias y está basado en un gran porcentaje en experiencias propias aplicando este lenguaje transverbal y otra parte de los aprendizajes de tres de mis maestros alemanes. Los tres son alemanes con quienes me formé en Alemania durante más de cuatro años formalmente y otros cursos que tomé en otros países con ellos, que son Matías Varga von Kiebel, que además de ser filósofo y lógico, es matemático, y Inza Sparrel, que además de ser psicóloga, es matemática, y Elizabeth Ferrari, que en plaz descanse, que falleció lamentablemente en febrero de este año, que ella se dedicó muchos años al análisis de casos específicos con empresas y desde su ámbito didáctico. Ella es una experta en pedagogía que desarrolló, digamos, toda una manera de enseñar las constelaciones estructurales que están basadas en este trabajo, de Matías, de Inza y de Elizabeth, que toman, pues, de Jacob Levy Moreno, de Virginia Satir, de Leslie Cadiz, de Ruth McLendon, digamos, en el tema de una terapia que tiene que ver con lo visual, ¿no?, que es una terapia escénica, por llamarlo de esa manera. Pero también toma de la ética de Nicómaco para todo el trabajo del cuadrado de valores, y también de Immanuel Kant con el triángulo, ¿no?, y, bueno, y de la filosofía griega también con el tetralema. Es decir, cada uno de los formatos de constelaciones estructurales está basado en una filosofía que trae detrás con mucho trabajo, ¿no?, incluso también el cuadrado de valores de Nikolai Hartman, o sea, trae mucho, mucho trabajo de investigación detrás, y una aplicación, pues, que es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Y también integra toda la propuesta del enfoque centrado en soluciones de la escuela de Milwaukee, que son hijitos de la escuela de Palo Alto. Entonces, bueno, Gregory Bateson, etcétera, ya lo ves ahí también en la bibliografía, y se le dedica un capítulo. Entonces, pues, imagínate, para mí, Matías Varga Bonquive, de este alemán, de padres húngaros, es un ícono y que es un hombre de su tiempo con una propuesta que yo le llamo a estos formatos máquinas de soluciones que nos ayudan a pensar diferente, a enfocarnos precisamente en un discurso diferente de cómo nos planteamos nuestra realidad. Bueno, yo me enfoco, o me enfocaba aquí en el que meta el problema. Exacto. Y yo digo, bueno, voy a buscar una solución al problema que me presenta. ¿Tu visión cuál es en este centro? Mi visión es que, primero, el consultante llega con una idea de su sistema problema, es decir, para él, hoy hay una situación que no le está gustando, que está incómodo con eso, y lo importante es preguntarle, ¿qué te gustaría que fuera diferente? ¿Y cómo te vas a dar cuenta de que eso que tú quieres para ti ya está sucediendo? ¿Sí? Entonces, por eso nos enfocamos primero en saber cuál es su tema, y ya una vez que tenemos su tema, ok, ¿cuál es tu pedido? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Sí? Porque te puedes tardar mucho tiempo en explicar la situación actual, y está perfecto que durante la sesión nos hable precisamente de lo que le acongoja, de lo que le preocupa, de lo que lo angustia, abrirle la llave a que él tenga ese espacio de expresión, para que se escuche. Y habrá momentos en donde vamos a intervenir con una serie de preguntas, enfocadas en ese estado deseado, para que se dé cuenta de dónde está, ¿sí? Que quizás está enfrascado en esa situación, que no se ha dado cuenta que ya pasaron días, ya pasaron semanas, ya pasaron incluso años, de ese estado en el cual él cree que todavía está, ¿sí? Y entonces, hacemos un movimiento, vamos a suponer que en el sentido que te estoy mirando a ti, es como si fuera el pasado, ¿sí? Y en el otro extremo es ver el futuro, y entonces es nada más acompañarlo a señalarle hacia dónde está el futuro. Por eso en las constelaciones, cuando hacemos la constelación de la meta, ¿no? La constelación de aproximación del objetivo, le decimos al representante del cliente, que le llamamos foco, le decimos, oye, ¿qué te parece si ahora das una vueltecita, ¿no? Giras 180 grados para mirar al otro extremo, y entonces ahora ves el futuro, ¿sí? Entonces, esto es impresionante con la percepción representativa, que es todo aquello que siente el representante, y que no le pertenece al representante, sino a lo representado, que nos va dando información, y que el cliente, el consultante, está sentado viendo su película, viendo la constelación, que es una puesta en escena de su situación. Una representación. Es una representación visual. Entonces, cada uno de los representantes, a través de esa percepción representativa, le va a decir algunos tips, alguna información, que le va a ser útil, que si la junta con todo lo que los demás representantes dicen, le va a hacer sentido de alguna manera, va a hacer clic con lo que él trae adentro. Y entonces, se crea una nueva manera de mirar sus recursos, de mirar su situación, y en su nuevo punto de vista de la misma situación. Entonces, ¿esto que me explicas es una resolución del conflicto en equipo o en grupo? Es correcto, es una co-creación. Es una co-creación porque todos los seres humanos somos más parecidos de lo que nos imaginamos, porque pertenecemos al mismo tiempo, a la misma cultura, al mismo mundo postmoderno. Entonces, cuando tenemos una situación problemática, pues todos los problemas tienen la misma estructura. Eso es lo que definió Matías. O sea, dice, Matías, es que tú no puedes tener un problema distinto a estas cuatro variables. O tú tienes un tema de aproximarte a, por ejemplo, dices, quiero trabajar en la empresa X. Es un tema de aproximarme a, porque sé lo que quiero. Pero también hay uno de alejarse de, quiero dejar de fumar. Ese es un tema de alejarse de. ¿Sí? O ya no quiero esta relación de matrimonio. Es alejarse de. Entonces, ya tenemos esas dos. La tercera, no sé si trabajar en la empresa X o en la empresa Y. Entonces, tengo un dilema. Y dice, bueno, ok, esos son los tres principales. Pero hay uno, en dado caso, que es el tema nebuloso. Cuando no es ni uno de los tres, porque el cliente necesita primero escucharse a sí mismo. Y entonces es donde entramos profundamente a un proceso de entrevista. ¿Sí? Ese diálogo interno, personal, y representado, ¿me permite darme cuenta de? Exacto. En esta situación nebulosa de confusión. Claro, nosotros empezamos a hacer la representación visual, es decir, la constelación, hasta que el tema se convierte en un aproximarse a o en un dilema. Mientras no lo convirtamos en un aproximarse a o en un dilema, no podemos empezar la constelación. ¿Sí? Porque mientras sea nebuloso, yo por eso hago mucho esta analogía de que los terapeutas somos como un taxista. ¿Sí? Tú estás en la esquina, pides el taxi, te subes al taxi y te dice el taxista a dónde quiere que lo lleve. ¿Sí? Él está enfocado en la solución. ¿Sí? Entonces, él no te dice por qué está aquí. Él no te dice qué te trajo aquí. ¿Por qué va para allá? ¿Por qué va para allá? O sea, él simplemente te dice a dónde quiere ir. Eso somos. Entonces, puede decir que el cliente te diga ya no quiero estar aquí. ¿Sí? Entonces, el taxista no va a saber a dónde llevarte. ¿Sí? Porque imagínate que le dices al taxista no me gusta el lugar en donde estoy. Sería un tema de alejarse a, alejarse de, perdón. Entonces, ante eso, él, nosotros como los taxistas de estos consultantes, tenemos la obligación de hacer todo este protocolo de la entrevista para llegar a que el cliente se escuche a sí mismo diciendo a dónde quiere ir. Ya sabemos a dónde no. Por lo menos que tenga dos o tres alternativas de a dónde quiere ir y entonces podemos acompañarlo a que pueda ampliar sus posibilidades y además de que pueda ampliar sus posibilidades, encontrar sus recursos porque los recursos ya los trae, ya los trae puestos, nada más que los encuentre, que los, que se acuerde que los tiene. Me llamó la atención esta, esta, esta analogía, esta comparación, pero también dijiste es algo muy importante que lo, me llama la atención. Dices que todos de alguna manera estructuramos, ¿sí?, nuestra problemática y bueno, estamos en Ciudad Juárez y yo diría un poco alejados del centro de nuestra capital, de nuestra república. Tú has andado en otros países, ¿qué tanto realmente esta experiencia que has tenido, este, que nos platicas donde has estado y cómo es que nosotros aquí en Ciudad Juárez a través de este trabajo que nos compartes podemos encontrar realmente estas soluciones que a lo mejor quien nos escucha ahorita va a decir oye, pues yo quiero, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, voy a tener la oportunidad de visitar muchos países de nuestro continente. El primer país que visité fue Estados Unidos trabajando con nuestros hermanos latinos en San Francisco, California y después trabajé en Paraguay, en El Salvador, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Uruguay, espero que no se me olvide ninguno de nuestros países hermanos y bueno, y en Brasil muchísimo, ¿no? Y de Brasil, gracias a uno de los alumnos que se fue a vivir a Portugal, fuimos a Portugal y hemos estado trabajando también en Portugal y en España y últimamente también en Alemania trabajando con nuestro grupo de Agen allá y aprendiendo mucho de nuestros colegas en la ciudad de Agen en Alemania y lo que nos une es precisamente esta manera de ver los problemas sin encontrar aparentemente una solución, ¿sí? ¿Y cómo fue creado esta escuela con enfoque centrado en soluciones? Pues porque después de la guerra imagínate esos psicólogos que tenían colas y colas de veteranos a los que tenían que atender de manera rapidísima. Entonces, fue como se fue creando una metodología dentro de las, digamos, de las escuelas de un trabajo breve de la psicología y de la psicoterapia breve centrada en soluciones, ¿no? Para poder trabajar de una manera más eficaz con los consultantes. Entonces, aquí en Ciudad Juárez yo lo que he visto por los alumnos que están tomando el diplomado y además agradeciendo públicamente al DIF estatal que nos está apoyando y con gente que está muy comprometida como tú, Francisco, Pati, que está aquí con nosotros, que realmente veo terapeutas muy comprometidos que podemos acompañar precisamente desde otro lugar a las víctimas, acompañándonos, digamos, rescatando lo que sí hay. Cuando hay palabras como la palabra violencia, ¿no? Que se mide la violencia y entonces decimos, bueno, ok, se está midiendo la violencia, ¿qué tanto el medirla como tal? Y esa es una pregunta. El que la midas, ¿qué tanto te acerca o te aleja de la solución? cuando la violencia se vaya, ¿qué va a llegar? ¿Sí? Y como decía por ahí Foucault, donde hay más, donde hay más violencia es donde hay paz, ¿no? Porque alguien impuso su voluntad. Entonces, quizá lo que podríamos medir es medir la paz, medir la tranquilidad, medir la felicidad y acompañar a las personas a que su violencia la puedan canalizar desde otro lugar. Otra perspectiva, una manera de poder canalizar la violencia y darle un lugar a la violencia, ¿sí? Un lugar sano para que se pueda canalizar. No sé, pero pensar en ese tipo de soluciones acompañando a las instituciones a que se logre. Y otra cosa, ¿quién se beneficia con esa violencia? ¿Sí? O sea, porque siempre hay algo detrás pensando sistémicamente, ¿no? Cuando pensamos en los sistemas, sabemos que hay una serie de fenómenos que suceden dentro de una sociedad y entonces siempre que hay pérdidas hay ganancias por otro lado. ¿Sí? Y entonces cuando entramos en un sistema humano vemos que hay una estructura de relaciones. Entonces, ¿cómo intervenimos? Intervenimos en la estructura de relaciones porque si movemos las relaciones entonces puede cambiar el sistema. Por eso hablamos de constelaciones y de un elemento. ¿Modifica tu elemento? Modificar la interrelación entre los elementos. ¿Sí? De una manera más orgánica. Ajá. Sabiendo que de lo que se trata es de caminar hacia la solución y de qué se trata la solución o cómo entendemos la palabra solución. del concepto del concepto de solución es que el consultante se vaya mejor de cómo llegó. Oye, en esto que representamos ahorita sobre la violencia te voy a hablar mi percepción que no tiene que ver con solución. Estoy midiendo la violencia, estoy midiendo las acciones de suicidio de adolescentes y estoy enfrascado en una problemática. Me aleja realmente de la solución porque estoy enfrascado en, ahora sí, dentro de la práctica en el taller hablamos de ese cuadrante de la exageración. entonces yo digo no, nada, nada, nada de violencia ni de suicidio. Entonces me pongo a polarizar de alguna manera y bueno, de ahí no voy a salir. De ahí no voy a salir. Entonces, si es importante ver el otro ángulo, ¿sí? Ver otra perspectiva que ahora sí dices tú, mi mirada es, no hay problema, a la solución hay problema. Exactamente, es qué quiero y cómo voy a dar cuenta de que ya estoy en donde digo qué quiero. Por eso le llamamos el estado deseado y entonces necesito tener claridad, preguntarme qué me gustaría que fuera diferente, ¿sí? Y eso es, digamos, la constelación parcial de la constelación del milagro con la pregunta del milagro de Inzo Kimber que parte de una meditación que se las platico rápidamente pero los que vayan manejando no vayan a cerrar los ojos pero es en donde tú te imaginas que llegaste después de un día productivo de trabajo llegas a tu casa te quedas dormido profundamente dormido y mientras estás dormido sucede un milagro pero tú no te has dado cuenta porque estás dormido y entonces como tú estás dormido el milagro sucedió y no has reconocido todavía ese milagro empieza a amanecer empieza a entrar la luz por la ventana poco a poco te empiezas a despertar abres los ojos ¿cómo te estás dando cuenta de que el milagro sucedió? ¿cómo se dan cuenta las personas con las que vives y con las que convives de que el milagro sucedió? ¿cómo reaccionarían todos ellos? ¿qué te dicen? ¿cómo reaccionaría una hormiguita que va caminando por la orilla de tu ventana y cómo se daría cuenta su hormiguita de que tu milagro sucedió? ¿y cómo vas a reaccionar tú ante ese milagro? ¿qué es diferente una vez que tu situación se resolvió? ya lo estoy ensayando exacto esa es una gran contribución de un soquimbel porque nos lleva al momento del estado deseado a percibir corporalmente las sensaciones a través no solamente del cuerpo sino también de una visualización llevárnoslo a los sentidos para disponernos en tener claridad de qué es lo que quiero porque a veces nada más digo quiero ser feliz pero no sé ni lo que significa y a lo mejor ya lo estoy siendo o digo híjole a todo pasado es que cuando vivía con tal persona o cuando tenía tal cosa o cuando no tenía nada era más feliz conozco parejas y dicen híjole es que cuando estábamos jodidos estábamos mejor y ahora que hay dinero estamos peor entonces a veces valoramos la felicidad por el tema pasado entonces de lo que se trata es de que tengamos bien claro qué es lo que queremos ponerle nombre a eso que queremos y observar en esa línea de tiempo cuáles pueden ser los posibles obstáculos de eso que queremos porque el obstáculo la meta los recursos son la misma cosa nada más que en un estado diferente es como el agua el H2O que puede estar congelada que puede estar evaporada en muchos estados entonces por ejemplo si yo quiero ser arquitecto estudio unos cinco años hago una tesis y entonces tengo mi título de arquitecto ya sé que soy arquitecto entonces esa meta de ser arquitecto ahora ya es un recurso el ser arquitecto ya es un recurso porque ya lo tengo puesto ¿sí? pero a lo mejor ese arquitecto se quiere meter a un curso de poesía pero al haber estudiado arquitectura a lo mejor no le da como para que ese cableado que él construyó pues a lo mejor no le va a entender tanto a la hora de querer hacer unas décimas ¿no? o a lo mejor sí, quién sabe ¿verdad? entonces a veces un recurso puede ser un obstáculo o un obstáculo puede ser un recurso no mirado que está en otro estado o que está en una dosis mayor ¿sí? entonces habrá que cambiar esa mirada y salir de la dicotomía de que si es blanco o es negro de si es sí o es no si estoy feliz o estoy triste pues hay grados ¿no? oye estoy ensayando lo que decía yo me di cuenta del milagro una mirada todos los días una nueva mirada todos los días ¿no? y de alguna manera decir llegar a la meta es un recurso pero puede haber ahí ahora sí decíamos nosotros que podemos ser ciegos no podemos percibir aquello porque no lo podemos expresar ¿no? pero a veces somos silenciosos a veces somos callados entonces necesitamos de la demostración para poder darnos cuenta realmente de la solución en este contexto la metodología tiene ese sesgo lógico porque pareciera que ahora sí hablamos del milagro a veces decimos con ese pensamiento mágico infantil decimos listo pero ¿dónde está esa parte de lo que es esa perspectiva también? ¿dónde está la evidencia? la evidencia ¿dónde está la evidencia? ¿cómo me voy a dar cuenta de que ya conseguí eso? porque es un tema abstracto ¿no? es subjetivo el tema de la de la felicidad yo solamente sé lo que lo que es la felicidad y como decía Nietzsche ser humano es aquel que se angustia entonces le preguntamos a los radioescuchas y a la gente que nos está viendo también levante la mano el que nunca se ha angustiado y ahora levante la mano el que se ha angustiado entonces si levantamos la mano pues bienvenidos somos seres humanos la angustia es parte de entonces si queremos eliminarla pues sería prácticamente anestesiar las emociones entonces es decir ok ¿cuántos momentos de alegría tengo en el día y cómo puedo surfear por esa angustia por ese miedo por esa incertidumbre porque pues en algún momento nos vamos a morir todo lo demás es distracción de esa realidad de que vamos a tener entonces sería como una angustia básica la angustia básica del ser humano ¿sí? con la que sabemos que vivimos y que hay momentos en la vida en las que enfrentamos eso y es nada más encontrar esa gradualidad y entonces me di ok hoy estoy en una felicidad de tres está bien es una felicidad de tres ¿cómo le he hecho para no estar en dos en uno o en cero en mi felicidad? ¿sí? y entonces puedo hacer una lista de recursos gracias a los cuales estoy en tres y si después de echarle un ojo a esos recursos gracias a los cuales estoy en tres quizá me doy cuenta que no estoy en tres que estoy en cinco o en seis ¿sí? porque de eso se trata el enfoque centrado en soluciones de mirar lo que sí hay mi toma de decisiones frecuentemente ambivalente decías tú tres acciones o perspectivas de una problemática alejarse acercarse o ese contexto nebuloso que no sé ni qué ¿cómo está esta decisión en una situación conflicto o de problema en la que yo pueda decir tengo tengo alternativas ¿cómo generarlas? ¿tengo esa necesidad de planteárselo a alguien que me ayude a representar? porque decíamos una constelación es un proceso grupal de alguna manera es correcto si yo voy con mi terapeuta se van a enterar más personas de lo que sucede conmigo te pregunto eso porque a veces decimos que mi problema es muy discreto claro no y a veces puedo estar muy apegado a mi problema y por qué me lo vas a venir a quitar porque ahí es donde aparece otro elemento de la constelación centrada en soluciones de las constelaciones estructurales que se llama la ganancia inmediata ¿sí? o sea yo estoy tan enamorado de mi problema que cómo que tan fácil me lo vas a quitar ha pasado y nos pasó en Brasil hace poquito que durante la entrevista la chica precisamente era una colega que decía es que yo quiero dedicarme al 100% a las terapias y quiero ser una terapeuta exitosa oye ¿cómo te darías cuenta de que eres una terapeuta exitosa? ah pues porque tengo mi agenda llena porque me llaman de otros institutos para dar cursos porque escribo artículos etcétera ¿sí? entonces le empecé a preguntar oye ¿y te han llamado? dice sí tengo ya ahorita tres, cuatro llamados en algunas universidades oye ¿y cómo está tu agenda? dice pues está al 85% oye ¿y has dado cursos? no pues sí oye y ahorita que te escuchas diciendo todo esto ¿en cuánto estás? dice no pues ya me doy cuenta que estoy muy avanzada que casi estoy en nueve entonces ya no fue necesario hacer una constelación ¿sí? o sea porque el tema planteado quizá lo estaba ella diciendo desde un contexto de una versión anterior de ella misma quien fue a la sesión era una de dos años atrás no era ella ¿sí? porque a veces no nos hemos dado cuenta de dónde estamos parados y que ya estamos en el 2 de octubre de 2019 ¿sí? y de repente el contexto que viene aquí a la sesión es un contexto de otro momento oye está interesante muy interesante muy muy interesante entonces es necesario entonces que nuestra base vamos a decir para el planteamiento del problema este comprendamos yo creo que uno de los pasos importantes ¿cuál es mi contexto? ¿cómo estructurar el contexto? exacto ¿y en dónde estoy? y por eso es importante dar eco ¿sí? que el consultante escuche sus mismas palabras a través de las palabras del terapeuta en la voz del terapeuta ¿sí? en la voz del terapeuta se escucha a sí mismo diciendo sus propias palabras y entonces al darle eco él dice oye sí es cierto yo dije todo eso por eso trabajamos en constelaciones centradas en soluciones con un rotafolios y vamos anotando las palabras clave que son pronunciadas por el consultante para que después el consultante las pueda ver y diga sí es cierto yo dije eso ¿sí? y entonces diga pues no estoy tan peor como lo había dicho o sea me había creado yo mismo un discurso fatalista de mi situación ¿sí? y entonces ya ahora sí sabiendo en dónde estoy parado ya me ubico en el mapa ¿sí? y a lo mejor si yo quiero ir de aquí a Tijuana pues a lo mejor yo creo que estoy en Durango pero en realidad ya ando como por Hermosillo o en Mexicali ¿sí? y entonces ya hacemos un mapeo y una ecualización exacta de en dónde en dónde te encuentras que quizá habías construido una versión fatalista de el lugar en donde estás y a partir de ahí podemos encontrar tus recursos para que vayas hacia donde tú quieres esto que has explicado es lo útil y lo práctico de enfocarnos en las soluciones ¿a quién va dirigido? porque yo podría pensar pues gente que tiene muchos problemas o graves problemas ¿no? pues va dirigido a todos aquellos que en este momento estén vivos y hay gente que vive mortificada como decía mi abuelita estar mortificado es estar con un pie en la muerte entonces ¿quieres estar con un pie allá o quieres pertenecer al mundo de los vivos? y entonces como me pasó hace rato con una consultante que decía oye no me había dado cuenta que tengo este dolor desde hace 15 años que falleció mi abuelo que fue como mi padre dice hasta este momento estoy sintiendo ese dolor ese dolor está despertando ¿quiere decir que ese dolor estaba anestesiado? pues bienvenida con ese dolor porque eso es lo real eso es lo que hay por eso uno de los principios sistémicos el metaprincipio número uno que es abstinencia a la negación ¿sí? y entonces reconociendo ese dolor como adulta lo puedo llevar en la vida en un lugar digno darle un lugar en mi corazón ese dolor y que ese dolor lo pueda yo poner al servicio mientras yo esté en la vida por eso hay una frase que dice hacia las personas que se nos fueron decirle me quedo en la vida un rato más y haré algo útil con mi vida a partir de este momento en tu honor y entonces es una manera de enfocarnos en la solución con todo y el dolor fíjate que esto que nos has compartido por ahí también hice una redacción y le decía hasta aquí he llegado y me hayas te haya conocido o no te haya conocido me hayas amado o no me hayas amado me hayas este atendido o no hasta aquí he llegado y te doy gracias te honro porque todo lo que tú hiciste fue posible que yo esté en este momento y no te imaginas cuánta gente lo vio y dije yo claro cómo es posible que repercuta esta representación a nivel de la palabra del escrito y que impacte tanto en las personas que lo vieron y a caray claro y sabes qué se trata de alejarnos de la queja si la queja el miedo la envidia no existiera la culpa también queja miedo envidia culpa no existiera mucha gente no tendría de qué platicar y entonces tanta gente que está tan aferrada a su problema que cómo me lo vas a quitar yo he escuchado conversaciones que presumen de que están enfermos yo tengo esto y yo tengo que entonces de repente el enfoque centrado en soluciones pareciera que no es tan buen negocio porque son muy poquitas sesiones en las que las personas se van ya con sus recursos puestos ¿sí? entonces te voy a interrumpir vamos a la pausa comercial claro que sí vamos a nuestra pausa comercial 1220 en la pausa al 420 en la pausa comercial